Hola Alexa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me tienes que hablar al oído porque si no, no voy. ¿Cómo estás Alexa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye Alexa, cuéntanos, pues ya dos días de soundtrack. No me presiones, no me presiones. Espérame, me van a dejar. Pues muy emocionada, muy emocionada. Ahorita vamos a ir a ensayos generales. Muy emocionada. Y acá hay unos muchachitos atrás, Rick Mark y Jorge Guevara, que me están presionando. Entonces es puro gozo esta presentación. Oye, cuéntanos, si vamos a poder escuchar Muriendo Lento, por supuesto. Obviamente, obviamente, claro. ¿Puedes darle a lo mejor a alguna pistita de quién la estará cantando aparte de ti o nos esperamos hasta el sábado? Mira, las dos veces pasadas la he cantado con mi amado, querido, mejor amigo, Pablito Portillo. Ahí voy, ahí voy, bye. Y pues hay muchas sorpresas ese día. Espérame, me van a dejar. Oye, ¿y cómo has vivido el proceso con tu mamá, con tu familia, en los ensayos? Ay, mis hijos tienen 29, 27 años, no me pelan. Pero me apoyan, me apoyan. Oye, y nada más rápido, mucha gente también pide el reencuentro de Timbiriche 11 y 12. Sí, hace unos días nos juntamos en Mamma Mía. Pero para cantar así conciertos. Ahí andamos. Bueno, pues invitan a más al público para que vayan este sábado a Soundtrack. Bueno, los invito a que vayan este próximo sábado 11 de marzo en el velódromo Soundtrack. Y ahí vamos a estar cantando un montón de amigos y yo. Muchas gracias, Alexa. A ustedes.